Nos encontramos en la conocida Plaza del Lazo, en la localidad de Getafe, donde en estos momentos inician una marcha a pie hasta la Puerta del Sol alcaldes del sur de Madrid con el fin de conseguir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, les reciba para presentarles el plan estratégico del sur de Madrid. Con ello, los alcaldes pretenden conseguir 150.000 empleos nuevos y también nuevas infraestructuras que necesita la zona sur de Madrid. Alcaldes que vienen requiriendo esa presentación a la presidenta de la Comunidad de Madrid del plan estratégico hace por lo menos un año. Vamos a reivindicar nuestro plan estratégico, un plan que lo es de un millón y medio de personas, de siete municipios, un plan que garantiza 150.000 empleos, equipamientos para nuestros diferentes pueblos, un plan que reivindica lo nuestro, que reivindica cooperación y colaboración, que reivindica que cada uno tiene que hacer lo que él es competente. Y en este caso la comunidad no está cumpliendo. Por lo tanto, vamos a hacer esta marcha junto con el movimiento ciudadano que se ha acumulado aquí en Getafe, en esta salida, pues para reivindicar que nuestras ciudades, que están entre las primeras en el ranking de calidad de toda España, tienen que seguir estando. Desde luego los alcaldes y yo mismo no vamos a consentir en ningún caso que la calidad de vida empeore. Por lo tanto, vamos a por todas. Entendemos además que la presidenta tiene que colaborar, igual que lo va a hacer el gobierno de España, y no entendemos que la comunidad y su presidenta no estén junto con nosotros en este plan. Así que vamos a recorrer los 16 kilómetros que nos distan de la Puerta del Sol para hacer entender a la presidenta que estos municipios quieren seguir trabajando y ahora más que nunca, además, por el empleo. Tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que no le preocupa la situación económica, que no le preocupa la situación de desempleo, que no le preocupan los temas sociales y desde luego me parece que no está a la altura de lo que tiene que ser una presidenta de todos los madrileños, donde siete ayuntamientos que representamos a un millón de habitantes hemos preparado un trabajo que lo que queremos es sumar esfuerzos para sacar a nuestra región también de la crisis, de ese cerca de medio millón de parados. Y por otra parte lo que le estamos planteando es que se dedique a gobernar y no a hacer otras pretensiones dentro de lo que es su estrategia dentro del Partido Popular. Y esto pone de manifiesto la nefasta gestión de Esperanza Aguirre y su falta de preparación para gobernar los asuntos de Madrid. Queremos trasladar a la opinión pública, queremos trasladar a todos aquellos que nos van a seguir hoy, que van a estar pendientes de este recorrido, trasladarle lo que está pasando en Madrid, lo que está haciendo la presidenta con los municipios, en este caso municipios del sur de Madrid, municipios que están en situación difícil y complicada y necesitamos interlocución, necesitamos responsabilidad y el ejercicio que le compete, que es pelear, sentarle con nosotros y pelear por los ciudadanos y ciudadanas que lo están pasando mal en estos momentos. Es su responsabilidad y un líder debe serlo para todo, para los momentos buenos y para los momentos malos. Los alcaldes de Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto, Getafe, Aranjuez y Alcorcón iniciaban a las nueve y media de la mañana su marcha hasta la Puerta del Sol. Diecisiete kilómetros recorriendo algunas partes de la capital, como Villaverde, Paseo de las Delicias, para entrar hacia la una menos cuarto en la Puerta del Sol, acompañados de más de un millar de personas. Estamos en Villaverde Bajo, seguimos en esta marcha. Señor alcalde de Getafe, bueno, sabemos que está la presidenta de la Comunidad de Madrid, muy cerquita de aquí, por donde pasan los alcaldes. ¿Qué opinión le merece esta? Bueno, pues que con asunto respeto, está siempre donde no debía estar, al menos en mi opinión, porque creo que ella sabía perfectamente, pues lo habíamos dicho, que hoy los siete alcaldes íbamos a Sol, pero es que llevamos desde el 14 de abril del 2009 para que nos reciba y le hemos mandado cientos y cientos de peticiones y se han obviado absolutamente todas. A mí me parece que una presidenta de la Comunidad de Madrid la elige a los ciudadanos para que gestione. Y no entiendo que cuando hay un grupo de alcaldes que son de su misma comunidad, que han sido elegidos democráticamente como ella, no entiendo que no nos reciba. Cuando aportamos ideas y soluciones para crear 150.000 puestos de trabajo y esto no es un movimiento socialista, este proyecto lo han hecho más de 100 profesionales de la sanidad pública que han dicho cuántos equipamientos sanitarios, centros de salud se necesitan en la zona sur, cuántos colegios, institutos, escuelas infantiles lo han hecho profesionales de la educación o arquitectos e ingenieros que han diseñado un plan de nuevas carreteras no viales para poner y rehabilitar el sentido económico del sur. Hay 40 millones de metros de suelo ahí que están aprobados y que lo único que necesita la comunidad es el ok. Eso nos permitiría crear más de 30 viviendas para jóvenes, 60.000 empleos y en los suelos industriales, parques tecnológicos e industrias para más de 90.000. Con lo cual no entiendo en qué le perjudica a la presidenta recibir a los alcaldes y que le digamos qué es lo que queremos hacer, en qué le perjudica. No lo entiendo. Ante la llegada de los alcaldes, también expectación en la rueda de prensa al término de Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que decía de esta marcha el vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el señor González. La romería socialista de los alcaldes del Partido Socialista del Sur es, como ya hemos dicho muchas veces, nada más que una actuación de naturaleza política y partidaria por parte de estos alcaldes que mienten a la ciudadanía, a los ciudadanos, bajo el argumento de que la Comunidad de Madrid y, en concreto, la presidenta de la Comunidad no les recibe. En estos momentos, a la una menos cuarto de la tarde, llegan a la Puerta del Sol los alcaldes socialistas del Sur de Madrid con la intención de que la presidenta de la Comunidad de Madrid les reciba para presentarles el plan estratégico de la zona sur de Madrid. El jefe de gabinete de la presidenta, Regino García Bader, nos ha comunicado que la presidenta mañana, a las 9 de la mañana, nos va a recibir. Por lo tanto, tendremos oportunidad mañana de empezar a trabajar en ese plan que es bueno, sobre todo, para las ciudades del Sur de Madrid y para la Comunidad de Empleo, equipamientos públicos, sanitarios, educativos, dependencia, áreas industriales. La verdad es que ha merecido la pena. Y dar las gracias a toda la gente de Leganés que ha venido con nosotros en estos 16 kilómetros de marcha. Yo creo que hasta aquí han llegado, de alguna forma, los disensos y a partir de ahora tienen que venir los consensos. Y en eso la comunidad tiene un papel importantísimo, el brazo tendido. Gracias.